Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sforz y en el video de hoy vamos a hablar de la NFL Tenemos un trade muy interesante así que vamos a comenzar Los vaqueros de Dallas han firmado al ex receptor de los Steelers, James Washington Le dieron un contrato de un año, James Washington que es oriundo de allá Entonces quiere jugar en donde nació y por lo de los vaqueros pues reciben un buen receptor Yo creo que James Washington tenía que haber ido a otro equipo, creo que es lo mismo en Pittsburgh Tampoco tenía tanto protagonismo y pues bueno los vaqueros va a ser lo mismo También los vaqueros de Dallas han firmado al par rusher Dante Fowler Jr. que fue cortado por el equipo de los Atlanta Falcons Y pues bueno ahora va a reforzar la defensa de los vaqueros de Dallas También otra de las noticias es que las pantallas de Carolina han firmado al corner Dante Jackson en un contrato de 3 años Otra de las noticias es que los Falcons han renovado a su receptor corredor Coral Patterson en un contrato de 2 años y 10.5 millones de dólares Los Green Bay Packers han renovado a su corner Rachel Douglas en un contrato de 3 años y 21.5 millones de dólares Este contrato podría ascender a 25 millones de dólares Los Cleveland Browns intercambiaron a su backup Case Keenum a los Bills a cambio de una séptima ronda Yo creo que está muy bien por los Bills porque Case Keenum es uno de los mejores backups en toda la NFL Y las lesiones pues siempre están a la vuelta de la esquina Entonces si tú tienes un buen backup viene muy bien porque Josh Allen pues en cualquier momento se puede lesionar Una conmoción o simplemente que le den un golpe muy duro que lo tenga afuera 1 o 2 cuartos O partidos con lesiones siempre es bueno tener un buen backup y Case Keenum es bueno También los campeones le han dado una extensión a su quarterback Matthew Stafford Un contrato de 4 años y 160 millones de dólares Con esto el equipo de los Rams asegura a Matthew Stafford todo lo que le resta de carrera También los Browns han firmado al quarterback Jacoby Reset para hacer el nuevo backup de Sean Watson Los Packers han renovado a su ala cerrada Robert Tonjan en un contrato de un año También los Titans han adquirido al receptor Robert Woods A cambio de esto los Rams van a recibir una sexta ronda 2023 Ya es un buen refuerzo pero pues bueno tienen a Ryan Tannehill y no van a ganar nada con él Los Seattle Seahawks han renovado a su corredor Rashard Penny en un contrato de un año También los Bengals han reforzado su línea ofensiva con el right tackle del tackle derecho Lyle Collins que fue cortado por el equipo de los vaqueros de Dallas hace dos días Los Chargers han firmado a otro receptor a un ala cerrada para Justin Herbert Se trata de Gerald Everett que le dieron un contrato de un año También las pantallas de Carolina han firmado al linebacker Colin Liddleton que fue desechado por los Raiders de Las Vegas Los Patriotas de Inglaterra han invitado a Leonard Fournette para ver si lo firman Y también han renovado a su tackle izquierdo Trent Brown en un contrato de dos años Zadarius Smith se ha echado para atrás con los Ravens y estaría en la mira de los jefes de Kansas City O los Dallas Cowboys Un Zadarius Smith que ya había llegado a un acuerdo con Baltimore Pero pues al final dijo que no Y el día de hoy los Colts adquieren a un magnífico coreback Y con esto el equipo de los Colts se ponen como contendientes inmediatamente Han adquirido a Matt Bryan a cambio de una tercera ronda del draft Increíble este equipo de los Colts Que si algo les faltaba era un coreback Y ahora con Matt Bryan y Jonathan Taylor Cuidadito van así imparables También el equipo de los Falcons Estarían en búsqueda de firmar a Marcus Mariota Para hacer el reemplazo de Matt Bryan Y la última noticia para cerrar el video de hoy Es que los Santos de Nueva Orleans Ya tienen un coreback James James Winston Que le han dado un contrato de dos años y 28 millones de dólares Y es todo por hoy Ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto Bueno gracias por ver el video Aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos hasta la próxima